las directas de impolíticamente correcto en esta ocasión compartiendo con una comunicadora que debo decir como que siendo honesto no va como mucho con empatía no profesional pero aquí estamos con ella claudia pérez la tora así es señores agradecemos la invitación que me hace aneo de uno de los youtubers más duro de las redes cada vez que yo entro a youtube el primero que me cae es aneo de así que gracias por la invitación yo quería que me invitar hace mucho perdón quizás no no sean necesariamente tus palabras lo que me seduzca hacer como digamos menos vehemente contigo sino otras cosas que estoy viendo ahora mismo pero amén en república dominicana tenemos muchas mujeres en el ámbito haciendo política pero aún no tenemos unas cuantas pero aún no tenemos una que tenga un perfil estrictamente de candidata presidencial a qué se debe eso se debe a que no nos han dado la oportunidad y porque muchas mujeres se han quedado rezagadas otras se han enganchado como margarita sedeño de fernández tuvo un objetivo de lograrlo pero aceptó servicio de una parandulera una sonidista se le desmontó ya su campaña porque ella misma dijo algo que había que quitar el barrilito estaba cogiendo el dinero carolina tiene que quemar su estapa lo está haciendo ahora mismo siendo alcaldesa del distrito vamos a ver cómo sale de esto pero la más ducha la más que se ha jugado bastante margarita sedeño de fernández a quien le debe margarita su carrera política porque ella dijo hace unos meses en la campaña que quien la metió en esto fue danilo algo que a mí me agarró fuera de base enteramente yo creo que no porque desde que margarita se preñó de leonel tenía un plan la mujer es como margarita y como yo siempre tenemos planes y ella trabajó por eso y por eso logró ser primera dama y después logró ser vicepresidenta de la república y después se dice que votó a leonel que votó a leonel sí pero que ese escenario plantea entonces que el expresidente estaba aferrado a ella todavía entonces sí porque parece que el presidente había como un acuerdo de antemarital y después político y por conveniencia política se ha mantenido con él de fernández por una necesidad política no porque ha habido amor y todo el mundo sabe que algún día ellos deberán decir cuál es la realidad de su relación pero no es un poco como llevar el chisme a la política cuando metemos en la variable del juego de poder que si fulana y fulano estamos no están no me cela es la vida de ser la realidad lo que pasa que la gente aquí vive de la doble moral y de y de querer engañar al pueblo dominicano para la realidad es esa algo en algún momento ellos tendrán que decirlo los dos decirle la verdad de que ellos no están juntos y de que viven totalmente separados y ella aprovechó esa coyuntura que era secretaria de leonel salió embarazada a leonel por un lo estigmatizaban como uno no sé qué es eso por lo lo estigmatizaban como en ese entonces que el mismo presidente hipólito mejía negociaba de todo y para poder cubrir la falta se casa con margarita lo obligan a casarse para topar una para una falta que decía el presidente hipólito mejía mira dijiste una frase en medio de todo esto que me llevó a hacer esta pregunta la gente independiente en república dominicana de quién depende de quién depende el independiente según claudia pérez no es que ya no hemos dado cuenta que aquí no hay nadie independiente con lo que ha pasado ahora en la campaña de luis abinader no hemos dado cuenta que mucha gente quiere ser tú y está en la posición que están los políticos y por eso la participación ciudadana la gente que se fueron a la plaza de la bandera lo que hicieron fue buscársela tan nombrado todo en el gobierno entonces no hay tal independiente lo que hay necesidad y cobrar el estado y tener una una botella en el estado que tienes que decir de cara a este gobierno sabemos que reaccionaste de manera muy fribunda con el tema de tu hija pero a este segundo la relación con el gobierno cómo está bueno la relación con luis abinader ha comenzado a mejorar bastante yo tengo muchos amigos en este gobierno y lo que nosotros entendemos que no hay mejor que en el pld porque al final ya la campaña pasó ya esto pasó ya yo tan claro pero hay alguna gente que quieren seguir disponiéndonos y nosotros que tenemos una empresa nosotros lo que damos servicio si nos manda a buscar a quien sea nosotros le damos el servicio porque es un contrato y una forma de limpiar también lo cuento si hay alguna situación pero que te va a ir mejor con este gobierno que es el pld y eso yo no eso como que no me cabe mucha gente vendió la idea de que nosotros no fue súper bien el gobierno y no fue así lo que pasa que nosotros somos buenos administradores de las cosas públicas o de o de lo que a mí y lo poco que había llegado y me siento súper bien porque el primer anuncio que he recibido de luis abinader tú me vas a excusar claudia pero si tú me dices a mí que en el pasado gobierno no te fue muy bien que te fue quizás hasta mal y aún así tú me dices que tú planteas que tú eres fiel a qué sé yo no sé si la danilo tenga vida yo seré siendo danilista tú sabes que yo pienso de ti que tú eres una masoquista honestamente o sea en mi lógica si te tratan mal no yo no que sea agradecida porque si en lo poco dice la palabra si en lo poco no me refiero a lo mucho bueno yo soy muy agradecida del presidente de lo medida de ahí para atrás fiel a alejandro montaz esas son la gente que yo tengo que agarrar y quitarme el sombrero ante ellos uno no fue porque me dieron dinero sino un momento conmigo en el gobierno y el presidente danilo medina salió a respaldarme inclusive cuando nombraron a mi hija fueron y le llevaron el decreto al presidente una serie de funcionarios de su gobierno para que lo rompiera y lo firmara en contra él dijo que no ingresa fue a los emiratos por el presidente danilo medina obligó a que llamó al canciller para que la mandaran a los emiratos porque tampoco la querían mandar y tampoco le pagaron miguel vargas estaba opuesto a eso estaba metido en miedo por el que dirán de la gente y todo eso cuando sabe muy bien que miguel fue que solicitó al presidente y yo hablé con el presidente y el presidente aprobó ese decreto hablando de miguel vargas maldonado este señor tiene un conflicto feo ahora mismo en su partido en qué tú en qué tú crees que va a parar eso bueno yo me imagino que a miguel lo sacarán del partido porque todos todos se le han ido y miguel vargas maldonado debe de entender que él nunca tuvo amigos que lo que tuvo subieron a rivista y gente que siempre quieren estar en el poder y miguel por ser tan bueno lo llevaron a debaratar el partido porque después no trabajaron no hicieron nada se le fueron pero tú no crees y esta es mi hipótesis tú no crees que a luisa vinader le conviene mantener vigente a miguel vargas porque entonces eso propicia que se le tranque el juego a hipólito mejía es decir que ya pasaría a depender de que luisa vinader se impongan el 24 pero si tú le quitas tú como presidente a miguel vargas ya hipólito si no se le da el juego interno tendría para donde coger en el prd tú no crees como que luis se vería tentado a mantener en vigencia a miguel bueno puede ser porque sabes que la política es cambiante la política es totalmente cambiante si miguel ve que hay un acuerdo político miguel puede irse a donde quiera porque ya la campaña pasó me imagino que los acuerdos ya pasaron también con el pld y me imagino que que en algún momento se reunirá luisa vinader aunque vi unas quejas porque llamaron a todos los presidentes los partidos menos a miguel vargas maldonado entonces hay una situación difícil que no sabemos o la idea es seguir drenando al prd y dejar solo a miguel vargas sería una teoría que es lo que estoy viendo porque cuando llamaron a todo el mundo a la gente del fútbol a todos los presidentes los partidos pero a miguel no lo llaman entonces hay algo que parece que que va a dejar solo a miguel en el prd que es lo que estoy entendiendo ahora hablaste de que en la política la cosa es cambiante así es pero hoy día vemos como imposible que leonel fernández y danilo medina vuelvan a tener digamos una reconciliación así es pero fíjate que si leonel crece luisa vinader tendría entonces quizás que rehabilitar a danilo para que se encargue de eso pero ambos no entienden que de mantenerse divididos que están haciendo el juego a luisa en unas cosas hay muy complejas tú crees que van a seguir divididos o algún yo creo que sí porque hay un dolor de leonel fernández y del mismo danilo por temas anteriores tú sabes que cuando se hizo el acuerdo de danilo y leonel se llegó a acuerdo de que iban a poner a leonel primero y después va a temo y después iba a danilo medina qué pasó que leonel agarró y siguió volado entonces hay unos dolores de unos maltratos cuando dijo danilo medina me venció el estado y desde ahí vienen esos rencores que el cual danilo ahora se lo cobró conquistar el partido y sacarlo del partido entonces hay cosas muy irreconciliables por un tema ya que ellos se lo personalizaron y tienen un dolor cada uno porque son rencoristas los dos el que le hace una vaina que el otro no no leonel es más rencorista que leonel es más rencorista que danilo y tú lo ves frío calculador te ha dado un abrazo de de oso pero es una persona que no perdona leonel fernández no perdona y te lo digo personalmente por algo que pasó entre el presidente leonel fernández y yo y te lo digo personalmente por algo que pasó entre el presidente leonel fernández y yo está muy dolido no eso fue cuando el cumpleaños yo siempre iba a las visitas de cumpleaños de presidente y comenzaron unos chismes y un asunto así lo sentí en una forma fría como yo sé cómo piensa él no nunca volví porque él no perdona presidente leonel fernández no perdona tú le hiciste un desaire al presidente no no chisme y cosas que se armaron ahí entonces yo entendí ya que no no debía de volver a los cumpleaños del presidente fernández figuras emergentes para el año dos mil veinticuatro sorpresas que nadie espera ahí vemos por ejemplo a sergio carlos que insiste con el tema del partido lo cual no me parece nada mal el escenario político necesita urgentemente caras nuevas creo que sería una excelente opción dos mil veinticuatro qué sorpresa podría hay dos hay una sorpresa y que está dando las redes sociales que es el caso de haber martínez para presidente del dos mil veinticuatro es la única tabla de salvación que llevo en el pld porque no creo que haya otra persona que haya otra persona que pueda sustituir a ver martínez ahora mismo el pld porque el pld ahora tan mucho con el de brazo caído lamentándose porque perdieron entonces están en eso y un emergente también en la vicollado pero la vicollado se está dejando comer los caramelos porque luego muy muy perfil bajo lo vemos en otras cosas y no vemos que como que él quiere él iba muy bien por ahora no sé qué está pasando con david parece que luis abinader le va a comer los caramelos para el 24 pero parece que sergio para el 24 el análisis del lugar porque uno no 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 tu tiempo en eso y de en qué partido mijo de qué partido acuérdate que aquí hay que recoger firmas que hay que recoger una serie de cosas y que las y que la junta te asimile y de cuántas firmas andoras son como 100 mil son una cosa así yo creo que yo creo que lo consiguió no hombre no se la van a dar por la de que esa junta de leónel fernández esa junta de leónel fernández ahí ahí tú sabes que para guillermo moreno conseguir de nuevo que le tuvieran su partido era que fuera solo y que no apoyar al pld y por eso porque se le aprobaron su partido tú no sabía eso no tengo por qué saberlo solamente que haga un acuerdo igual que de de alianza país alianza país que de guillermo moreno era el del muchacho este de morrison que hicieron con morrison lo sacrificaron no le le pusieron su país no sé cómo se llama pero tuvo que ceder después morrison tuvo que ceder hizo su acuerdo y mira dónde está cobrando su cuarto en el de sur porque todo el mundo aquí es un gase a su cuarto pero morrison no necesita un sueldo señor hay que quitarnos este esta máscara que no venden los políticos cada año y a ustedes les gusta caer en eso porque yo estoy que esto es sobrevivencia yo no sé tú pero a mí me va a ir muy bien este gobierno margarita dijo que su crush era chayanne en el caso de claudia pérez en el escenario político ha habido alguna figura que haya sido el chayanne de claudia pérez no tú sabes que yo no soy aficionada ni a peloteros ni artistas yo te dije políticos ni a políticos no sé no pero hay uno que sí siempre me llamó la atención que es gonzalo castillo tuviste un crush con gonzalo castillo no digo no un crush sino una que me gustaría un hombre como él inteligente con cobalto o hermoso que vive en marahona tú ves mira entonces tenemos un escenario político donde está luís por un lado está leonel por el otro tú no crees tú no ves como que esa relación de leonel fernández con luís abinader que tú interpretas que el presidente está llevando con esto bueno tú sabes que leonel está gente que le dice que está jugando con fuego al presidente si está jugando con fuego lo que pasa es que leonel fernández tiene que pagar es una deuda que tienen funglode funglode de belalud algún otro ya tuvieron que mandarle dinero para pagar a los empleados porque no tenía porque una de las cosas que le hizo leones de danilo fue trangular económicamente entonces es el dolor que tiene leonel fernández entonces lo que le está haciendo un juego a luís donde luís le está cediendo cosas pero al final luís sabe que viene un problema político en el 2024 si leonel sigue chupándole la gente al pld entonces lo que está haciendo era como una sanguijuela o como una garrapata para poder mantenerse porque leonel fernández tiene una vida muy muy sus hijos la vida muestra tiene que mantener a funglode ya no te ya no tan dando cuarto te entiende el tema de la pandemia entonces leonel la han pasado difícil por otra hora haciéndole un jueguito pero le está metiendo la vez el cuchillo a luís abinader pero debemos entender que luís sabe eso esperemos que él lo sepa esperemos que el presidente luís lo sepa y que sepa que leonel se comió el partido reformista se comió al prd y se pretende comer al pld y se pretende comer a también a luís el engulle partido no se lo come comito tuviste como el reformista como lo recibió con el frente patriótico después tú no viste el acuerdo de las corbatas azules con miguel valga maldonado y qué pasó dónde está miguel en un tres por ciento a dónde está ahora mismo la situación que tiene el pld que no sacó casi diputados ni senadores ni alcaldes porque eso lo hizo él entonces tú crees que le va a dar valor al al prm no es un juego que tiene que verlo y qué va a pasar con eso y mucho ojo de quién tiene que cuidarse internamente luís abinader en su partido el prm lo que yo creo es que yo espero que en febrero presidente luís usted haga una re ingeniería y ya usted va a cumplir con hipólito mejía tiene que quitar al ministro de defensa tiene que tiene que quitar y por qué porque porque el presidente tuvo que dar tuvo que escribirle recordándole al ministro de defensa cuál es su responsabilidad ante la frontera tú sabes que el rol principal por lo que citó nuestras fuerzas armadas y nuestro ejércitos es porque tenemos un problema con nuestro hermano país con el malo con haití entonces qué pasa como el ministro está en otras cosas el presidente de la república le acordó porque ese es el rol porque se ponen ocho mil millones de pesos al año tú sabías que son ocho mil millones que se le da a las fuerzas armadas y es para cuidar nuestras fronteras pero no tengo eso tengo otra cosa yo espero que el presidente en febrero haga una re ingeniería y quita a toda esa gente que él sabe que no lo están ayudando y ya cumplió con hipólito mejía pero y cuando cumplió con el político porque la última información que tenía hace un mes era que él se estaba quejando de que el asunto no le daba todavía para cubrir a refiero hipólito no pero si comenzamos a sacar el ministro de defensa el de agricultura el del banco agrícola faña si tú comienzas a hacer la cosa son son la mayoría los funcionarios de del presidente hipólito mejía entonces ya cumplió con hipólito que venga con su gente a hacer un buen gobierno como todo me imagino todo el que se pone la ñoña quiere hacer un buen gobierno por último cuál es la relación que existe entre hipólito y danilo realmente debe el presidente entender que a la hora de la verdad hipólito mejía le picharía más el juego a danilo que a él así es una hermandad muy grande porque imagínate doña rosa y doña candy van a la iglesia junta pero son de generaciones distintas pero a la iglesia junta hay algunos negocios que hizo la familia hipólito que que danilo le aprobó entonces es una relación muy grande entiende una relación muy grande entonces por eso en algún momento hipólito mejía que dijo que iba a respaldar la relación de cuando fueran allá a la cámara de diputados iban a apoyar a danilo para que volvieran y lo pusieran y lo pudieran de nuevo para que él fuera presidente vamos a ver que también que también informada tú estás hablando de danilo medina que tú sabes de un asunto que hay ahí de un grupo económico de santiago poderoso es más hasta el nombre voy a decir manuel estrella en entendimiento con francisco domínguez brito para hacer una dupla que enfrente al danilismo en el pld de cara al candidato que he dicho que podría ser el hijo de felucho como que se llama juan ariel jiménez no sé si lo sabes excelente muchacho no danilo lo tiene en la mira para ser posible candidato presidencial de ese partido en el 24 bueno eso el danilismo ahora francisco domínguez brito y abel tienen sus cosas sí pero domínguez brito estaría buscando el apoyo de este grupo económico de santiago para poder hacer bueno yo creo que espero que danilo no haga un invento con el tema que pasó como con gonzalo porque este muchacho porque gonzalo según tú sólo servía para hacer costudio no no sólo lo que pasó con gonzalo que gonzalo lo traicionaron quien traiciona gonzalo todo el pld el pld lo traicionó el pld entonces yo creo que danilo no puede meterse a buscar a sacar un conejo porque se poner a ese muchacho que es muy bueno un buen profesional economista el hijo de felucho como sacarlo de un como de un sombrero aquí está el conejo porque fue lo que pasó con gonzalo que sacaron un conejo y no lo prepararon tengo que sacar un peco como tú quieras sacar un peco entonces eso fue lo que pasó que sacaron a ese lo sacaron como un conejo y ahí lo pusieron entonces abel martínez un hombre que está fogueado conocido ha hecho un trabajo todo el mundo lo quiere el caso de los estrellas y el acuerdo con domínguez brito tú sabes que los estrellas tienen el caso lo que pasa es que todos los gobiernos se han nutrido de los estrellas quien hizo rico a los estrella quien fue leonel fernández y por qué le reclama felix bautista a estrella porque no se entendieron en haití su enemistad viene con los programas de haití exactamente entonces ya tú sabes eso que el mejor candidato para hacer es abel martínez durán si se ponen a inventar se fue a pique todo para que tú lo sepas en el 24 pld prm tú entiendes que entonces se puede mantener la división que haría que el pld no sea un partido fuerte bueno si sigue cómo va la cosa y no sé todito no se reencuentran y se fortalece está feo para la forma andan perdidos entonces según tú sí sí a verlo es el candidato que se pueden cuidar tu sueño con abel es que los resultados están ahí vete a santiago pregúntale la gente de santiago pregúntale yo voy con la cámara la última vez que hicimos eso fue la gente de danilo que me mandaron a san juan y en san juan y no tengo que votar por danilo vete a santiago vete vete santiago yo te reto abel te recibe también quiere que abel te reciba para que tú veas qué tipo de hombre y háblale tú le puedes para preguntar yo de brech de todo lo que tú quieras vamos para allá señores esta entrega de las directas de impolíticamente correcto con claudia pérez la tora algunas revelaciones que ustedes acaban de escuchar claudia muchas gracias por compartir con nosotros en la plataforma impolíticamente correcto y agradecer señores a este hermoso restaurante señores las aderos los argentinos gracias don juan alberto señores que no no prestó esta locación para hacer este programa mira qué belleza de que era disfrutar de la mejor carne usted tiene que venir aquí yo soy enferma con las aderos argentinos por eso agradezco la oportunidad que nos dan aquí señores en este buen restaurante así que venga y buenos precios a